En lectura, es que vamos a recordar un poquito lo que leímos en el libro de cuándo vendrá el abuelo, ¿verdad? Entonces, yo tengo por acá algunas preguntitas. Son preguntas más que todo de reflexión y de poder recordar también algunos datos que leímos en el libro. Y esto es importante. ¿Qué manda? Las anotamos. No vamos a anotar las preguntas, solo las respuestas. Entonces, si pueden, ahí en su libro, por favor, anotar el nombre del libro. A ver si se va a dejarles el nombre del libro. Por lo menos. No, yo sé que sí saben más. Ahí se recuerdan de colocarle los signos de interrogación, porque el nombre del libro es una pregunta, ¿verdad? Y lleva tilde. La palabra cuándo. ¿Cuándo lleva tilde? ¿En dónde? En la A. Ahí lleva tilde. Entonces, estas preguntas las fuimos haciendo a lo largo de la lectura del capítulo. Las últimas que hicimos fueron estas donde dice mi libro y el mundo. Estas las respondimos la semana pasada. Entonces, esas ya no las vamos a responder. Solo estas dos partes de aquí, estas dos secciones. La primera se llama ¿Cuánto conoces tu libro? Y la segunda se llama ¿Qué hay detrás del texto? Entonces, para cada, para cada inciso, en el primero hay cinco preguntas y en el segundo hay diez. Esas preguntas las van a ir, las van a responder ustedes en su cuaderno y luego las vamos a comentar, ¿sí? Entonces, anoten solo las respuestas, por favor. Y miren, también, la semana pasada, el viernes, yo les envié un... Mis, ¿qué respuestas? Las respuestas a las preguntas que yo te voy a leer ahorita, Miguel. Todavía no las he dicho, ¿hí? Ya las voy a decir. Y miren, también, el viernes, yo les envié a sus correos el video de lectura. Ah, otra vez se apagaron. Yo les envié el video de lectura. Entonces, ¿alguien me puede recordar de qué personaje hablamos el viernes en el video de lectura? Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein, muy bien. ¿Quién sí vio el video de lectura? Levante la mano. No, miren, aquí está la tarea. Ajá, Adrián ya me mandó su tarea. También Brittany. ¿Quién más? Solo ellos dos vieron el video. Creo que... Mis, fue de la semana pasada, ¿verdad? Ajá, de este viernes, ¿qué pasó? A mí sí me olvidó verlo. Sí, miren, hay que verlo todos los viernes, porque es bien importante que vayamos realizando las actividades. Es parte de su zona, pero más que por los puntos, ustedes, háganlo por aprender. Y miren, la lectura es muy diversa. Hay muchas técnicas de lectura. Hay muchas formas como uno puede leer o como uno puede aprender. Pero la mejor forma de aprender a leer o de analizar los textos es leyendo, ¿verdad? Yo voy a desarrollar mi lectura leyendo. No hay otra forma. Aunque yo quiera buscar atajos, quiera buscar una forma más fácil. Si quiero mejorar mi lectura, tengo que leer y practicar, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar más fluidez a la hora de leer y una mejor comprensión. Entonces, por eso es que estamos haciendo estas actividades los viernes. Porque si se dan cuenta, la lectura está en todo. Si estudiamos lenguaje, hay que leer, ¿verdad? Los temas. Hay que leer los temas para ciencias. Hay que leer los temas para sociales. Hay lectura que es como este libro que estamos leyendo ahorita, que es lectura recreativa. Si yo quiero conocer qué está sucediendo en el país, puedo leer el periódico. O sea, miren, la lectura está en todo. Y si yo soy una persona que no comprende lo que lee, entonces no voy a llegar muy lejos, ¿verdad? La lectura me ayuda a muchas cosas. ¿Estás por ahí, Adrián? ¿Sí? No molestan a mi hermano. Ah, bueno. Pongamos atención aquí, pues, por favor. Entonces, tenemos la primera parte de preguntas. Espero que ya todos hayan colocado el título del libro, que se llama, ¿cuándo vendrá el abuelo? Aquí está en esta parte de arriba. Miren, ¿cuándo vendrá el abuelo? Va con mayúscula, lleva tilde en la A, vendrá va con V, lleva tilde en la A también, abuelo va con B. Y como es una pregunta, todo va encerrado en signos de interrogación. ¿Cuándo vendrá el abuelo? Entonces, vamos con la primera pregunta. En la primera sección, que se llama, ¿cuánto conoces tu libro? Bueno, la primera pregunta dice, solo antes de leer la pregunta. ¿Y si hay que copiar las preguntas y las respuestas o solo la respuesta? No, solo la respuesta. Y lo único que van a hacer es escribir la letra de la respuesta, ¿sí? Solo la letra. Y así van a ver que vamos a avanzar bastante, porque si escriben toda la respuesta también se van a tardar mucho. Entonces, miren, no se vale decir ahorita la respuesta. Anótenla en su cuaderno sin decir nada. Y cuando terminemos las preguntas, ya vamos a compartir las respuestas, ¿sí? Bueno, vamos con la primera. No digan la respuesta acá, por favor. ¿Por qué razón, Martín? Eso es lo que vamos a verificar. ¿Qué malo? Pues vamos a verificar las respuestas. Después las vamos a verificar. Entonces, la primera dice, ¿por qué razón Martín pasaba el fin de semana en casa de sus abuelitos? A ver, van a elegir una respuesta, pero solo van a escribir la letra de la respuesta que ustedes creen que es la correcta. Anóto a la respuesta. La A dice, porque sus padres estaban de viaje. La B, porque sus padres habían muerto. La C, porque estaba de vacaciones con unos amigos. O D, porque vivía siempre con ellos. A ver, elijan ustedes una letra. Aquí están en la pantalla las respuestas. Si no se recuerdan, las pueden ver ahí. Y anotar en su cuaderno nada más. Pregunta uno, respuesta A, B, C o D. ¿Verdad? La letra que ustedes elijan. ¿Ya eligieron? ¿Ya? ¿Puedo pasar a la otra pregunta? No sé. ¿Nadie me responde? Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, pues, número dos. ¿Cuál es la razón por la que Martín insiste tanto en ver al abuelo? ¿Por qué Martín quería tanto ver a su abuelito? La respuesta A dice, porque quería preguntarle algo acerca del último partido de fútbol que habían visto juntos. O la B dice, porque deseaba jugar con el abuelo a las escondidas en el enorme jardín de este. O la C, porque quería enseñarle algo nuevo que había aprendido en la escuela. Y la D, porque no lo veía desde hace tiempo y debían recoger las manzanas maduras y jugar al fútbol. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta por la que Martín quería tanto ver a su abuelito? Sí, esa pregunta tiene la respuesta correcta. Elíjela que sea. Lo que pasa es que hay una como, si te das cuenta, el juego aparece en las dos. Pero en realidad hay algunas cosas que él hacía constantemente con su abuelito, pero no era esa precisamente la razón por la que él quería verlo. Porque sí se mencionan un montón de cosas que Martín hacía con su abuelito. Pero a la hora de él estarlo buscando, una de estas razones es la correcta, ¿verdad? O si tú crees que hay más, anótalas y luego vamos a comentar por qué, ¿verdad? ¿Por qué pensás tú eso? Muy bien. La siguiente, la número tres, dice, ¿A dónde se marchó Martín con el manzano blancuzco? ¿A dónde se marchó Martín con el manzano blancuzco? La respuesta A dice, al resto del bosque. La B, a la cima de una montaña cubierta de nubes. Y la C, a un terreno cercano lleno de manzanos. O la D, a unos metros de la casa. Ahí estamos hablando de la fantasía de Martín, ¿verdad? Entonces, elijan ustedes ahí, que era, ¿hacia dónde se fue, verdad? Sí, ¿me puedes repetir las respuestas? Sí, ahorita voy. Las respuestas serían, al resto del bosque, a la cima de la montaña cubierta de nubes, o a un terreno cercano lleno de manzanos, o a unos metros de la casa. ¿Qué? A ver, ¿a dónde se fue con el árbol? Y la pregunta número cuatro dice, ¿cuál es la profesión secreta de la abuela? ¿Cuál es la profesión secreta de la abuela? A, el fútbol. ¿Será que la abuelita era futbolista? La B, la fotografía. ¿Será que era fotógrafa? C, la natación o D, la jardinería. ¿Cuál era su profesión secreta? ¿Era futbolista, fotógrafa, nadadora o jardinera? Vamos a ver. Ahora, vamos con la última pregunta de esta sección. Y dice, ¿cuál es el recuerdo que la abuela le da a Martín? A, una fotografía en blanco y negro, en donde se encuentra ella, su esposo y su nieto sentados bajo un manzano. B, un recipiente con el delicioso dulce de manzana que ella sabía preparar muy bien. C, una postal de un viaje que realizaron juntos. O D, una nueva pelota para jugar fútbol, porque sabía que eso era lo que Martín más quería. A ver, ¿qué eligen? ¿Cuál es el recuerdo que la abuela le da a Martín? Una foto, dulce de manzana, una postal o una pelota. ¿Ya eligieron? Acuérdense que solo es la letra, oye. Solo la letra de la respuesta. Ahí la pueden ir viendo en la pantalla. ¿Podemos pasar a la siguiente sección? Oye, están bien calladitos ustedes, porque no dicen nada. Estamos pensando, amiga. Ah, bueno. Es que no están los que hablan más, ¿verdad? Yo digo que sí, yo puedo pasar a la otra. Ah, bueno. Está bien. Gracias. Entonces, en la siguiente sección que se llama ¿Qué hay detrás del texto? La pregunta número seis. ¿No es texto? Las preguntas tienen continuidad en la numeración, ¿verdad? Porque esta es una serie nueva, pero sigue la numeración. Entonces, nos toca la pregunta seis. Y dice, ¿qué se puede inferir de las palabras de la abuela cuando se encuentra en el cuarto de revelado en el siguiente fragmento? Es hora, se dijo. Es el momento de enfrentarlo. A ver, ¿qué creen ustedes que ella quiso decir? Por las seis, vamos. ¿Qué quiso decir la abuela cuando dijo, es hora? Es el momento de enfrentarlo. A ver, hay cuatro opciones. La A, que era momento de aceptar que el abuelo había muerto y que debían recordarlo con amor. La B, que debía apresurarse para hacer el dulce de manzana. La C, que era momento para una siesta larga que ella sentía merecer desde atrás. O la D, que no había nada por hacer el resto del día y que debía enfrentar el aburrimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? Creo que esa es bastante... Esa es muy obvia. Sí, es bien obvia. Muy bien. La número siete, vamos con la siete. Dice, ¿cuál de las siguientes conclusiones es coherente con el libro? La A, que los manzanos maduran de manera lenta y que hay que tener mucha paciencia para cultivarlos. La B, que un fin de semana en el bosque es muy entretenido porque pueden suceder muchas cosas curiosas. O la C, Martín y la abuela entienden que deben continuar con sus vidas y que el abuelo siempre estará presente en sus vidas ya que vive en sus recuerdos. O la D, que existen manzanos de distintas especies y cada una de ellas necesita cuidados especiales. Esta también es obvia, ¿verdad? Acuérdense que hay varios temas que sí se mencionan, pero aquí nos están hablando del tema central del libro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la número ocho y dice, ¿con qué hecho se relaciona? ¿Sí? No, ya no, ya la bajo, gracias. Ah, vale. ¿Con qué hecho se relaciona que Martín y el abuelo agradezcan a los manzanos por prestarles sus frutos frescos? La A dice, ¿con el hecho irrefutable de que la naturaleza debe ser explotada por el ser humano? La B, con la gran diferencia que hay entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Mirás qué preguntaba? La número ocho. La C, con el conocimiento. ¿Qué piensas están mostrando la once y la doce? Es que, si quieren, voy a delimitar la pantalla para que no vean todo, sino que solo lo que toca, porque creo que por eso hay un poquito de confusión. Estamos aquí, miren. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahorita iríamos por la ocho. Dice, ¿con qué hecho se relaciona que Martín y el abuelo les agradezcan a los manzanos por prestarles sus frutos frescos? A, con el hecho irrefutable de que la naturaleza debe ser explotada por el ser humano. B, con la gran diferencia que hay entre los seres humanos y la naturaleza. C, con el conocimiento de que el contacto con la naturaleza es ayuda, perdón, ayuda a la salud o de, con el agradecimiento a la naturaleza, ya que nos brinda cosas maravillosas. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es ese hecho que relaciona que Martín y el abuelo agradezcan a los manzanos, verdad? Y creo que la respuesta también es obvia porque se repite la palabra, ¿verdad? La número 9 dice, ¿qué comprendió Martín después de su viaje a la montaña cercana a las nubes? ¿Ya vieron que esta pregunta tiene una respuesta a una pregunta anterior? ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? ¿Ya sí? ¿Sí, verdad? Solo que no voy a decir el número. Bueno, número, eh, ah, perdón, la respuesta, no la tengo que decir. La A, que el abuelo se encontraba de viaje, la B, que el abuelo se había mudado de casa, la C, que el abuelo se encontraba trabajando en otro sitio, o la D, que su abuelo había muerto. ¿Qué fue lo que Martín comprendió después de su viaje a la montaña cercana a las nubes? ¿Qué fue lo que Martín pudo comprender en ese viaje? Muy bien, y la última pregunta dice, ¿qué descripción sobre el abuelo es más acertada? La A, el abuelo era especial ya que jugaba fútbol y sabía acerca de los manzanos. Además, era muy dulce y creativo para tomar fotografías. La B, era un poco enojado y únicamente pensaba en el dulce de manzana. La C, no tenía una relación muy especial con su esposa y estaba alejado de toda la familia. y la D, era muy buen abuelo, contaba historias de su pasado, de sus viajes, y de cómo participó en muchas gestas históricas, heroicas, perdón. Ahí les faltó la tilde. Heroicas, heroicas. Bueno, muy bien, esas serían todas las preguntas de entonces. y yo no he elegido la mía. Ya no elegí. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ir comentando las preguntas, ¿sí? Y ustedes me van diciendo y se van calificando ustedes mismos ahí qué respuestas tuvieron buenas y cuáles no. Se recuerdan que las que están buenas les ponen un chequecito y a las que no les colocan un puntito, ¿sí? Un puntito. Entonces, ustedes me ayudan ahí para ir respondiendo, por favor. Solo déjenme ver el tiempo. Tenemos cinco minutos. A ver, pues, la primera, ¿por qué razón Martín pasa el fin de semana en casa de los abuelos? La A. La A. Muy bien. ¿Alguien puso algo diferente o todos pusieron la A? Yo ni siquiera he visto el libro y puse la A. Eso fue coincidencia. Miguel, Gustavo, bienvenido. Estamos haciendo una pequeña comprobación de lectura del libro de cuándo vendrá el abuelo, ¿oíste? Entonces, sé que acabas de entrar solo para que vayas escuchando entonces las reflexiones que vamos a hacer de las preguntas, ¿sí? La número dos dice, ¿cuál es la razón por la que Martín insiste tanto en ver al abuelo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué letra? La B y la D. Ah, esa era la que decía también Adrián que podrían haber dos, ¿verdad? Adrián, ¿qué colocaste tú? La D y la D. Ajá, muy bien. Se ve bastante. Yo pienso que sí sería, ¿verdad? Sí, yo puse la D, no sé si está bien. Sí, está bien. ¿Pudieron haber colocado solo la D o pudieron haber escrito la B y la D, ¿verdad? Porque sí, él también estaba ansioso por jugar con la D. Solo la D o la B y la D. De cualquiera de las dos formas estaba bien. Si pusiste solo la D, está bien. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿a dónde se marchó Martín con el manzano blancuzco? Y aquí es donde les decía yo que estaba la respuesta en la otra pregunta. La B, ¿verdad? Solo algunos están contestando y los demás no contestaron. Vaya, muy bien, gracias. Entonces, sí es la B. Se marchó a la cima de la montaña cubierta de nubes. Y ahí fue donde el abuelito le explicó que ya no iba a regresar, ¿verdad? Porque él había muerto. Muy bien, la cuatro. La respuesta a mí es de la otra. Ah, pero no la he leído. Espéreme, por favor. ¿Cuál es la profesión secreta de la abuela? Dice Ángel que la B. La B. La B. La B. Sí, Ángel había dicho B, ¿verdad? Muy bien. Es la fotografía. Sí, la fotografía. Era la profesión secreta de la abuela. La número cinco. ¿Cuál es el recuerdo que la abuela le da a Martín? A ver, ¿qué opinan? La fotografía en Brasil. Muy bien. La A. La A. Muy bien. Ahí va él chequeándose en su cuaderno, por favor. Una fotografía. Entonces, mi respuesta sería la A. Muy bien. La número seis dice, ¿qué se puede inferir de las palabras de la abuela cuando se encuentra en el cuarto de revelado en el siguiente fragmento? Eso se dijo. Es el momento. Y ahí sería, a ver, ¿qué opina? La A. La A. Muy bien. Que deberían, que era el momento de aceptar que el abuelo había muerto y que debían recordarlo con amor, ¿verdad? La respuesta sería la A. Muy bien. Miren, esta palabrita, inferir, no sé si la habían escuchado antes. ¿Ya la habían escuchado? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, esta palabra se refiere a las ideas o a las conclusiones que nosotros vamos a sacar de acuerdo a los datos que tenemos, ¿verdad? Es como una conclusión que vamos a hacer de acuerdo a los datos. Entonces, cuando ustedes escuchen otra vez esa palabra, inferir, ya saben que es una opinión que ustedes van a dar de acuerdo a los datos concretos que tengan, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dan los datos que sería la frase y nosotros vamos a pensar qué quiere decir, ¿verdad? ¿Qué creo yo qué quiere decir? Entonces, la respuesta en este caso sería la A, dijimos, ¿verdad? Que era momento de aceptar que la abuela había muerto. Muy bien. La número 7 dice, ¿cuál de las siguientes conclusiones es coherente con el libro? La C, la C. Vamos a ver. Algunos dicen que la A. La D. La C, La D. Aquí sí hay varias. la C. Sí, es la C. Es la C. En la 7 es la C. Que Martín y la abuela entienden que deben continuar con sus vidas y que el abuelo siempre estará presente en sus vidas ya que viven sus recuerdos. En realidad, esa es una conclusión coherente del libro porque a pesar de que, por ejemplo, en el libro se mencionan los manzanos, el libro no se trata de los manzanos, solo los menciona como parte importante, pero no es el tema central del libro, ¿verdad? Los manzanos, también se menciona el fútbol, el dulce manzana, se mencionan muchas cosas, pero el tema central es la C, ¿verdad? Que Martín y la abuela entienden que deben continuar con sus vidas y que deben recordar al abuelo con amor. Muy bien, vamos con la ocho y la ocho dice, ¿con qué hecho se relaciona que Martín y el abuelo le agradezcan a los manzanos por prestarle sus frutos frescos? ¿Qué letra eligieron? La D. La D. Sí, yo también elegí la D y les decía que se repetían Ajá, la ocho, la ocho es la D. Les decía que se repetían las palabras porque dice que Martín y el abuelo le agradezcan y la D inicia con esa palabra, ¿verdad? Con el agradecimiento, entonces era muy obvio, ¿verdad? Solo teníamos que poner atención. Y luego, la nueve, ¿qué comprendió Martín después de su viaje a la montaña? La D. La D, muy bien. Sí, así es, que su abuelo había muerto, ¿verdad? En ese sueño como que todo se le aclara porque no se lo habían dicho abiertamente pero hasta ese momento lo entendió, ¿verdad? Muy bien, y la número diez, ¿qué descripción sobre el abuelo es más acertada? ¿Qué creen ustedes? La D. La D. ¿Qué soy yo? La D. La D. Y la Denise. Ah, y Denise. La D. A mí casi me convence la D, pero no recuerdo en qué momento el abuelo mencionaba sus, sus, ¿cómo se llama? Sus experiencias heroicas. ¿O será que yo no puse atención en esa parte? ¿Alguien escuchó que el abuelo mencionaba alguna experiencia heroica que él haya tenido en su historia? ¿Alguien se recuerda de eso? No, quizá. ¿Qué libro mencionaba? Es el libro. Ajá, yo la verdad no recuerdo ninguna, pero si, si es así, alguien lo puede mencionar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que el abuelo mencionara algún hecho histórico de su vida, heroico, perdón. No sé por qué me confundo histórico con heroico. Bueno, porque si no, sería la respuesta entonces la letra A, ¿verdad? Que el abuelo era especial. entonces, porque ahí está el rango heroico. Sí, pero no se menciona eso, ¿verdad, Gustavo? No mismo, no cambie. El abuelo era especial ya que jugaba fútbol y sabía acerca de los manzanos, además era muy importante para tomar fotografías. Sí, es la letra A. Ahí estamos, muy bien. Entonces, chicos, de esas diez preguntas que hicimos, cada uno me va a ir diciendo cuántas tuvo buenas, ¿sí? Por favor, no me van a decir todos que todas las tuvieron buenas. Bueno, espero que sí. A ver, yo voy a ir anotando acá. ¿Cuántas tuvieron buenas? Adrián, ¿cuántas tuviste buenas? Nueve. Eso, muy bien. Valery, ¿cuántas buenas? Nueve. Muy bien. Sofí, ¿cuántas buenas, Sofí? Diece. Muy bien. ¿Génesis? Génesis, creo que se fue. Vamos a esperar un ratito. Ahí estás, ahí estás. ¿Cuántas, Génesis, perdón? Nueve. Si te leo en los labios, ¿por qué no? No te escuché nada. Creo que dijiste nueve, ¿verdad? Si no me lo colocas en el chat, porfis. Miguel, ¿cuántas buenas tuviste? Cinco. Cinco, gracias. Débora, ¿cuántas buenas? Nueve. Muy bien. Brittany, ¿cuántas buenas, Brittany? Diez. Eso, muy bien. Ángel, ¿cuántas buenas? ¿Cuántas buenas? ¿Cuántas buenas? Ángel. Cinco, Cinco, gracias. Y Gustavo, ¿cuántas buenas tuviste? Todas. Entraste muy tarde, Gustavo. Hay que entrar tempranito para participar de todas las actividades, ¿verdad? Ustedes sí se nos fue Carlos Natareno, ¿verdad? Se salió. Mis, yo no me dejaba entrar en la reunión. Estaba a intentar entrando y acá ahora me parecía contraseña incorrecta. Incluso le di Control-C, Control-V. Me sentí humillado, mi orgullo. Bueno, este, Génesis, tú me habías dicho nueve, ¿verdad? ¿Sí? Ah, está bien. Ah, diez. Gracias, es que no sé por qué se traba el audio. Está bien, pero ya te vi ahí las manitas. Gracias, gracias Débora también por enseñarnos ahí las respuestas. eso estás haciendo, ¿verdad? No sé. Bueno, chicos, entonces ahorita tenemos en idioma maya el periodo que viene